Bienvenidos a una lección sobre la cardinalidad de la unión de tres juegos. Recuerde, la cardinalidad de un conjunto es el número de elementos de un conjunto dado. Para cualquier conjunto finito, A, B y C, la cardinalidad de A union B union C es igual a la cardinalidad de A, más la cardinalidad de B, más la cardinalidad de C, menos la cardinalidad de A intersecan B, menos la cardinalidad de A intersecan C, menos la cardinalidad de B intersecan C, más la cardinalidad de A. Intersecar B intersecar C. Esta fórmula indica la el número de elementos en A o B o C es igual al número de elementos en A, más el número de elementos en B, más el número de elementos en C, menos el número de elementos de A, y B menos el número de elementos de A y C menos el número de elementos de B y C, más el número de elementos en A, y B y C y veamos por qué funciona esta fórmula. Para empezar, fíjate cuando contamos el número de elementos en A, contamos el número de elementos en A y B una vez aquí. Cuando contamos el número de elementos en B, contamos el número de elementos en A y B por segunda vez aquí. Y por supuesto, solo queremos contar el número de elementos de A y B una vez, que es porque tenemos que restar el número de elementos en A y B una vez, que vemos aquí. Del mismo modo, contamos el número de elementos en A y C una vez aquí. Y luego los contamos por segunda vez cuando contamos el número de elementos en C aquí. Y por supuesto, solo queremos para contar estos elementos una vez, por lo que los restamos una vez aquí. Y también contamos el número de elementos en B y C una vez aquí y y por supuesto, solo queremos para contar estos elementos una vez y, por lo tanto, los restamos una vez aquí. Y también mira cuántas veces contamos el número de elementos en A y B y C cuando contamos el número de elementos en A y B y C una vez aquí y una vez aquí y otra aquí. Así que contamos estos elementos tres veces aquí, pero luego restamos tres veces aquí. Y por supuesto que quieres contar estos elementos una vez, por lo que tenemos que volver a añadirlos de una vez. Así que aunque esto no es una prueba, espero que sí explique por qué funciona esta fórmula y el proceso de añadir dentro, luego sacar, y luego volver a agregar y así sucesivamente, se llama el principio de exclusión de inclusión, o simplemente pie o pastel. En la siguiente lección, analizaremos cómo aplicar esta fórmula a determinar la cardinalidad de la unión de tres conjuntos. Espero que esto te haya resultado útil.